Primero, buenos días. Buenos días, Julio. Otro partido de entrenamiento, otro partido que jugaste. Sí, por suerte, sí. La verdad que me tocó jugar casi todos los partidos. Así que bueno, contento contra estos rivales de primera división. Así que bueno, contento por el rendimiento, por lo personal y bueno, a seguir entrenando. ¿Cómo fue esta pretemporada donde vos ya te insertaste definitivamente en el plantel? Miguel, sos parte del plantel, a pesar de que todavía no tenés contrato, pero ya sos parte del plantel. ¿Cómo la estás llevando? Sí, bueno, contento, ¿no? Uno siempre entrenaba para llegar a esto, así que disfrutando el día a día. La verdad que por ahí me siento un poco más con confianza que al principio, ¿viste? Uno ya va agarrando el ritmo. La verdad que fue una pretemporada dura. La verdad que fue dura. Cansadora. Sí, pero bueno, las pretemporadas son así y después da fruto, ¿no? Son diferentes a lo que son las inferiores, eso lo sabemos todos. Pero, ¿cómo estás llevando vos, como profesional, por ejemplo, que se esté hablando de que venga otro arquero? Cuando vos hiciste toda la pretemporada, con ganas de demostrar, ya demostrás que sos un gran arquero. Pero, ¿cómo llevas que se esté hablando de que venga otro arquero? No, tranquilo. Yo sé cómo es esto, tampoco me voy a apurar o a cortar tiempo. Yo sé que un club grande tiene que tener un buen plantel. Así que, bueno, tranquilo y peleándola de donde me toque, no fastidiándome porque traigan otro arquero. Así que contento en el lugar que estoy y hay que aprovecharlo. Yo soy un arquero, ¿sabes? Como lo que yo pienso de muchos años, de un futuro enorme. Sos alto, corpulento, tenés todo para triunfar. Y lo demostrás partidos tras partidos porque de primer partido me acuerdo con Huracán, de un gol en contra, goles que vos no tuviste la culpa, a la cedula que diste hoy, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, tapando esas buenas pelotas. Sí, bueno, lindo que se dé así. Uno, la verdad, que entrena para estos partidos. Pero bueno, hay que, como te dijo, Julio, son partidos amistosos y después se verá lo que va a pasar, ¿no? Así que hay que seguir aprovechando esas oportunidades, con cancha linda, con trabele. O sea, en este campo es difícil jugar más. Claro, sí. No, pero bueno, en la Atlanta se está bien cuidados. Así que, bueno, a uno le da gusto jugar en esta cancha, ¿no? Te agradezco mucho. Ojalá que sigas en este camino porque el camino lo vas llevando muy bien. Bueno, gracias, Julio, y un saludo. Gracias.